Crianza amorosa es el nombre del taller virtual gratuito dirigido a padres de familias interesados en aprender herramientas para educar sin golpes a sus hijos. Es un taller dirigido a todos aquellos padres de familia que estén interesados en aprender herramientas útiles sin tener que recurrir a los golpes o a los castigos. Quiero decirles que esta actividad es apoyada por 12 emprendimientos locales que decidieron unirse para celebrar juntos el mes de los niños. Es por eso que todos aquellos padres que se animen a participar de este primer taller virtual de crianza amorosa van a tener la oportunidad de llevarse maravillosos premios, regalos y sorpresas. ¿Qué deben hacer? Es muy sencillo. Esta actividad se está llevando a cabo en la red social Instagram. Deben seguir a la cuenta Plastilina, Kiwi, Barranca Bermeja y allí van a encontrar todos los pasos que deben seguir para participar de esta actividad. Este taller es patrocinado por Emprendimientos de Madres Barranqueñas e incluye un sorteo con premios para los niños por ser su fecha especial. Gracias. Gracias.